El día de hoy, Andrea Mesa, la máxima, la tercera Miss Universo Mexicana, acaba de anunciar que despedirá este año en San Antonio, Texas, en Riverwalk, con Telemundo y el periodista Carlos Adian. Para los que quieren verla en persona, ya saben dónde encontrarla. Y a continuación, les mostraremos cómo ella ha estado pasando estos tiempos decembrinos en Miami, en compañía de su novio, Ryan. Sí, vamos a jugar un juego. Jugar un juego. Sí, suena feo. Muy feo. Por lo general dirías, vamos a jugar a, y luego dices el nombre. Ah, y por eso yo no puedo decir, yo pregunto una pregunta. So, vamos a hacer un juego. No, vamos a jugar. Punto. Ah. O vamos a jugar a... Juego. El nombre del juego. Juego. Ok, sí, vamos a jugar con, sobre, no sé, no, no, no. Tú no puedes ver, porque yo tengo preguntas para ella y también para Ildi, mi profesora de español. Y si, no, how do I say this? If you've never seen it before, si no has... Si nunca lo has visto antes. Ajá. 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 Este es un en vivo para practicar mi español, porque obviamente es increíble. What's up, everybody? Muchísimas gracias. México, in the house, I can see that. Chihuahua, ok, ok, ok. De Argentina, muy bien. Hola, hola a todos. Ok, vamos a conectar. Hilda, mi profesor de español. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hace mucho tiempo que no te veo. Ya sé. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Y cómo fue tu día con Santa Claus, con Papá Noel? Jojo, ella tiene hijos, y... Y ella dio, les dio regalos. Por su permisión, no están conmigo, por favor. Sí tengo hijos, pero no están conmigo, desafortunadamente. Ah, es muy triste, muy triste. Todo bien. Bienvenidos a nuestros seguidores. Es un vivo muy temprano, pero es un vivo en vivo. En vivo, sí. Todavía es en vivo. No, ya es un vivo. Todavía es en vivo. Todavía es un vivo. Muy bien. Todavía. Pero también, Hilda, estamos, gracias a Dios, porque estamos, o regresamos a Miami, pero todavía es muy, hace muy frío. Hace mucho frío. Hace mucho, obvio, mucho frío aquí. Bueno, pero por lo menos no están en Nueva York, no están en Canadá, no están en Detroit, no están... No están en St. Louis. O en St. Louis. Pobres frío. Sí, o en St. Louis. Las personas que están en esos climas. Sí, lo siento mucho para nuestros vecinos en Canadá. Pobres vecinos deben estar muy abrigados. Allí sí que necesitan a Yule Log. ¿A Yule Log? Es el... Ah, es un... Tronco. Un fuego. Un fuego. Tronco. ¿Conoces la tradición, Andrea? De Yule. ¿Cuál? ¿No? Nunca he escuchado más... Es una tradición europea en la que se celebra el solsticio de invierno. El día en que el sol está más lejos de la tierra. La noche más corta, el día más largo. Y en este día, en algunas tradiciones europeas, lo que se hace es que el hombre de la casa trae a casa un tronco muy grande, tan grande como puede, y enciende un fuego. Pero no es para quemar el tronco inmediatamente, sino que se quema lentamente. Y este tronco ellos celebran hasta que el tronco está completamente quemado. Eso es una tradición para celebrar el sol. Porque en Europa, y no creo exactamente dónde, pero sé que en Europa, en Europa del Norte, especialmente. Pero, Hilda, yo busqué muchas tradiciones del Año Nuevo. Y... Oh. ¿De Navidad? ¿Qué? Esta es una tradición de Navidad, no de Año Nuevo. Ah, ok. Pero para Año Nuevo, hay muchas tradiciones que yo no sabía, y son absolutamente ridículos. Entonces, en esta lista tengo el país en que la gente... Ajá, lo hacen. Lo hacen. Lo hacen. Lo hacen. Lo hacen. En este país, la tradición está. Muy bien, excelente. ¿Sí? Ok. 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 Empieza. Ok. Pero, necesito traducir eso porque es en inglés, obvio, porque yo hablo inglés. Entonces, vamos a traducir juntos. Si yo necesito ayuda, voy a preguntar mi pollo. Por supuesto. Tienes una ayudante maravillosa. Ok. Ok. El primero es, o la primera, porque es tradición, la primera es las uvas. Vamos a empezar muy fácil, pero yo quiero saber, ok, ¿quién en el chat, quién come uvas para el Año Nuevo? Y hay 12 uvas, una cada, o por cada mes. Ok. 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 So, en Colombia, en México, Argentina, también. España, yo creo que España también, no sé. Mucho español. Sí, sí, sí. So, en esta lista se dice... ¿Se dice? Lo dice... Dice España. Pero solo sabía esta tradición de ti, o de ti. Porque... Pero probablemente lo adoptamos por... Los españoles. Ajá. La verdad es que estaba leyendo sobre esta tradición y decía que en una época, no sé si esta historia es verdadera, una época en que se produjeron demasiadas uvas, no había suficiente gente consumiendo uvas, y en España los productores de uvas decidieron que iban a regalar uvas para que todo el mundo comiera uvas. Es una cosa muy buena. Si yo tengo una empresa de leche, para Año Nuevo necesita Chug, un gallón o gallón de leche, para vivir para el próximo año. Es muy bueno. Sí. Ok. Ok, ok. Y... ¿Puedes adivinar? Porque yo no sabía. En mi país me tomo 12 tragos. 12 tragos. ¿O tragos? Ajá. Pero de vino. Es uvas también. Ok. Muy bien. Muy bien. Pero... Para los Estados Unidos, ¿sabes qué? ¿Qué hicimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué crees tú, Andrea? Sí. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? Un beso a media noche. Sí. Este es un parte de... Pero es después de, obvio, The Countdown. Pero para nosotros, todo... Bueno. La mayoría de las personas miran una cosa específica para diez segundos. Como... La caída del globo. Sí. Exacto. Ajá. 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 Para... Para... So... Lo... No, it represents. Representa. Representa... Ajá. The burning of it. Es tan difícil. Yo sé, pero lo haces... Este es un tema que yo... Es tan duro contigo mismo. Si es tan duro contigo mismo, por favor. Aquí dice en Brasil. ¿En Brasil? ¿No? En Brasil... No. Un año. Lo viejo. Estás hablando de un año viejo. So, este es... Este... Sí, sí, sí. El... El año que termina. Ajá. Que termina. Y los... Ashes. Las cenizas. Las cenizas. Cenizas. Las cenizas. Las cenizas. Representan... Cen... Ah, sí. Cenicienta. Ok. Las cenizas. Lots... Ahh! Representan... Uh, Pacific. Ah! La Fenise. Ah! funding. ruining. renaciendo este este es aparentemente este es un india no sé si en india porque nosotros hacemos algo similar y en México también verdad Andrea pero no en madera no con madera sino con materiales reciclados creo que se hace en Paraguay en Ecuador en Perú en Colombia en Venezuela en Centroamérica en algunos estados de México también lo hacen y es un muñeco que se hace con materiales viejos reciclados y representan o un político o una situación o algo que queremos dejar atrás algo que no nos gustó durante el año es una tradición muy muy interesante no sé si la conoces Ryan Antonio puedes contarnos no tú la conoces no Andrea no yo nunca la había o sea creo que había escuchado pero no nunca lo he hecho nunca he visto que nadie lo haga en México pero de lo de la gente que yo conozco porque ahorita vi que en algunos estados lo hacen y no tenía y aparentemente en muchos países lo que hacemos es eh se hace antes del 31 de diciembre y lo que hacemos es representar es hacer algo que represente algo negativo del año anterior y le ponemos eh fuegos artificiales pólvora adentro y lo quemamos a medianoche generalmente hay eh desfiles en las que cada persona cada familia pone este muñeco en su carro y lo lo desfila por toda la ciudad y hay concursos de de año viejos en otros países se llama diferente en Colombia lo llamamos un año viejo y hay desfiles por toda la ciudad y el que gana bueno gana un premio y a medianoche se quema todo eso se quema en el centro de la ciudad los muñecos las muñecas los muñecos es una forma de dejar atrás sí es una forma de dejar atrás las cosas negativas del año para empezar y eso es una forma de hablar nuevo con algo tiene algo de sentido ¿verdad? sí 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 es la misma cosa para para india aparentemente eso es la misma la misma ok otra ok otra este país ellos tienen en la este es una tip o como una pista una pista una pista o que esta pista o conté una pista una pista pero también el primer de enero el primero de enero es su o su día de la de la independencia de este país es su oeste es un hint también una pista una pista una pista ok ellos y aparentemente probablemente no todo del país pero aparentemente ellos comen calabaza sopa de calabazas calabazas yo me voy a preguntar sí 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 ¡Otra pista! ¡Ah, eso! ¡Sí! ¡Haití! ¡Oh, muy bien! ¡Ah! ¡Muy bien, Haití! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Yo pensé, porque él me dijo eso, pero yo pensé que ella estaba diciéndome mentiras o ella... porque este es increíble. Ok, pero, ¿en qué país? Ok. Y dice, I asked to Alexa. ¡Oh, come on! All right, we got it right. Ok, ok, ¿en qué país? So, ellos tiran platos viejos a las puertas de sus vecinos y la tradición es si tienes muchas platos en frente de su su puente, puerta, not bridge, door, puerta, tú vas a tener mucha suerte para... para... ¿En España? No, en España. No, es un país diferente que... Un, un, un pizza. ¿Vitalia? un pizza. Un pizza es, es, es en, no, pues... No es en Grecia, no es en Israel, pues it could be, no sé, en todos los países. Pero es en Europa, en el norte de Europa. En el norte de Europa. It's Denmark, aparentemente esta es una tradición. Dinamarca. ¿Cómo se dice? Sí, Dinamarca. Dinamarca. Sí, Dinamarca. Interesante. Pero, like, how funny is that? Una persona muy fuerte. Pero tienes que tirarlos a la casa del vecino. La puerta. Pero la tradición. El vecino. El vecino roto. El vecino, los vecinos, pero también las personas. Tienen los platos que te amo. Te amo. No, no, no. Like, sí, 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 sí. Qué raro. Yo sé. Ok, siguiente. Oh, pero por esta tradición, creo que es IKEA de Denmark. Porque ella, ellos probablemente inventaron esta, porque tenemos muchos platos. Pero eso sería la tradición de Italia. ¿Recuerdas que tiran los muebles? ¿De Italia? Where is IKEA from? Qué raro. Oh, no. Ok. No, ok. No importa. Ok. Bueno. So. Ok. Esta es una tradición, obviamente, de las personas del norte del mundo, pero... Oh, esta es suede. Oh, suede. Gracias. Sí, sí, sí. Ok, gracias. Fue una broma, pero... Mucha gran idea. Ok. So, esta es, aparentemente, una tradición de las personas del norte, pero en un país. En ellos hacen... O, no. Ellos y... Y vayan, no, they go. Ellos y... Van. Van a... Ice fish. A pescar en el hielo. A pescar en el hielo. A pescar en el nieve. Hielo. Hielo. ¿Canadá? Sí. ¿Sí? Es que es Canadá. O sea, esta es, aparentemente, la tradición es para ir ice fishing en Canadá. ¿En la medianoche? En el... ¿En el año oviembre? Wow. ¿El 31 de diciembre o el 1 de diciembre? No, no. No, año oviembre. Ah. ¿En la noche? Probablemente, ¿los dos? ¿En la noche y en la mañana? ¿En los 2 de diciembre? So, aparentemente, no todos, no, no todos de los canadiencienses. ¿Canadien? ¿Canadiencienses? ¿Canadiencienses? ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pero, aparentemente, ellos rentaron. ¿To rent? ¿Y rentan? Ellos rentan. ¿Rentaron es en pasado? Claro. En el pasado de esos... No, no pasado de esos. Es en el percérito, Elda. Sí. Ajá. So, uh, um, like huts. Cabañas. Casas pequeñas. Cabañas. Y también heaters. Calentadores. Calentadores. Ajá. And they go rice fishing. Ok, so, este es muy similar a las uvas, pero es en un país diferente. Pero no es solamente uvas, pero es frutas rondas. Y es doce... ¿Redondas? ¿Round? ¿Rojas o redondas? Round. Redondas. Redondas. Frutas redondas. ¿Uvas, una pera, una sandía? No, no, pera, no. No, no, no. Pero es uvas, manzanas, or... ¿Ciruelas? Ciruelas. Ciruelas. Y aparentemente, las frutas rodondas, redondas, representan... ¿Un ciclo? ¿Monedas? Coins. Ah, monedas. Para dinero. Uh, muy bien. Uh, muy bien. Entonces, es en Asia. ¿En China? ¿En Japón? No. ¿En Japón? No. ¿En Corea? No. Eh, eh, ¿qué tal? En las Filipinas. ¡Felipinas! Pero pienso que es difícil comerse doce ciguelas u otra fruta. Doce manzanas. Doce manzanas. Necesitas un líquidor. Una licuadora. 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 ¡Líquidor! Ok, y este es, a mí me dijo no, porque es cada día en México, pero en esta lista, la lista me dijo que en México, todas las personas dan tamales y sopa de estómago de una vaca. Pero eso se hace en cualquier celebración, así que no es especial de la vaca. Y la sopa es el menudo. Sí, el menudo. Delicioso, ¿cierto? Es asqueroso. Delicioso. Delicioso. Ok. Una tradición más. So, hay cebollas alrededor, so la gente pone las cebollas, no, no alrededor, pero arriba de su puerta, porque los cebollas symbolize fertility and growth, porque si, 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 si te que, if you leave out an onion long enough, it'll start to grow other shit, I'm sure. ¿Qué país? Cebollas encima de tu puerta. ¿Es esto muy raro? Es, 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 es una cebolla, no en Transylvania, no, that's what I thought, too. En Transylvania sería lajo. Una cebolla en la puerta. Ajá. ¿En Israel? No, pero cerca. Es Mediterranean. ¿En Grecia? Ah, 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 ¿y cuál es el origen de esa tradición? Grecia. Um, I didn't ask. Oh, ok. Um, y esta, ok. Esta tradición se llama ajüero. ¿Se llama ajüero? ¿Verdad? Ajüero. 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 Abajo de tu cama. Oh, no. Para cada persona en tu familia. Son tres papas por persona. Por persona. Ajá. Y una de las papas needs to be peeled. Tiene que estar. Sí. Tiene que estar. Tiene que estar. Pelada. Pelada. La otra, no. Son tres. Ah, bueno. Tres papas por persona. O una pelada. Y las otras dos. Una no. La otra no. Y la última. Parcialmente. Parcial. Half. Medio. Parcialmente. Y en medianoche y cada persona grabs. Agarra. 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 Cada persona agarra. What's up, Jane? Jane Carlos. Agarra la papa, pero con sus ojos cerrados. Y alguien de eso, o no, alguno de eso es good fortune, financial struggle, or Mexico. Oh, mi Dios. Oh, my God. ¿Y ese es el futuro que vas a tener en el año que viene? Oh, no. Sí. La papa te lee el futuro. So, buena fortune. Fortuna. Financial struggles. Problemas financieros. Problemas financieros o financieros, financieros, o a mixture of books. Yo no quiero eso. Oh, no. Una vez. No me gusta. ¿Dónde es? No, no, no. Sí. ¿En qué país, Zelda? ¿Qué piensas? La lista dice. ¿En América? ¿No? ¿En África? La lista dice en Colombia. Por eso te pregunté que si era en América o en Colombia o en América. Yo no conozco. Pues, aparentemente, esta lista es probablemente muy falsa. Pero... Oh, alguien dice que en Chile hacen eso. Ok. Hay colombianos en el chat. Por eso decimos en Colombia cuando no hay dinero. Estoy pelado. Yo no sabía en qué regiones de Colombia. Sí. Dice, ¿en qué región? No. No, no, no. En Colombia. En Colombia, sí. Nunca había escuchado eso. En Colombia, no. En Colombia, no. Es muy raro. Pero, papá... Interesante. Muy interesante. Ah. Ajá. Ok. Ok. Tenemos tiempo para uno más. Una más. Ok. Este es en Europa. Este es para los espíritus malvados. 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 Ok. Y en este país, ellos rompen. Pero, ¿qué? Pero, ¿qué? Van. So, ellos tienen pan. Lo golpean. El pan. Y lo... Ajá, lo golpean, lo azotan contra la pared. Golpea el pan. Contra la pared. Against the wall. Contra la pared. Pues, it says loaves of bread. Debes ser francés. Cualquier tipo de pan que quieran. El pan es tradicional en Francia. Así que... ¿Francia? No es Francia. Ahí decía Irlanda. No es... No es Francia. ¿Qué? Es en Irlanda. Irlanda. Sí. It's in Ireland. ¿Gordean el pan contra la pared? ¿Con qué propósito? Sí. Muy raro, ¿no? ¿Para qué? ¿Para los pantalos? Sí. Aparentemente es para... Sí. Para eso. Espíritus. Para salud y... próspero año. No sé. Walls and the doors. So it's not just a single wall. No es solo una pared. Pero todas las paredes y también... Paredes y también las puertas y... Sí. ¿Cuál tradición van a seguir ustedes? ¿Qué tradición van a hacer? Las uvas. Ok, las uvas. Sí, todas las frutas. No, todas las frutas. Las uvas uvas. Y las papas. Ah, pero hay una tradición en México, que no sé si nada más es en México o en otras partes, pero la gente se pone como ropa interior roja para el amor. O blanco. O ropa interior amarilla. Creo que amarillo es para dinero, rojo para amor y blanco para... No sé. No sé qué es la tradición. No sé. Y luego hay gente que también agarra una maleta y... Sí, ella me dijo eso. Sí, alrededor de las esquinas. Y salen de la casa. Sí. En las calles con una maleta, like, empty. Para que vengan más viajes a la vida. Pero yo le dije que yo no quiero viajar, entonces voy a tirarme. Vámonos con fe, Natalia. Hay muchísimas tradiciones y la verdad, algunas de ellas, bueno, todas deben tener una historia y una tradición. Y lo más interesante es aprender por qué esas tradiciones persisten y qué significan. En Brasil, por ejemplo, hay una tradición muy bonita que, bueno, no sé. Los brasileros celebran el Año Nuevo, por supuesto, es en el verano. Y ellos van a la playa vestidos de blanco y hacen una ofrenda de flores y una vela encendida y la ponen en las olas para que se vayan. ¿Y eso para qué es? Es el honor a una diosa, creo que es de origen africano. Bueno, si hay alguien, algún brasilero aquí, nos pueden contar qué hacen. Si hable en portugués también, ¿no? En español también. Oh, para ella. Oh, bueno, Hilda. De dedo. Pero Hilda, yo escuché eso, pero también aparentemente en la costa de Brasil, ellos ponen un vestido blanco y entran al mar y ellos necesitan jump? ¿Cómo se llama? Saltar. Brincar. ¿Bincar y qué? Saltar y brincar. Es lo mismo. Ok, brinc, saltar arriba de siete olas para suerte. Suerte. ¿Y por qué siete? ¿Qué? ¿Por qué siete? No sé, pero siete es un número muy significativo. Sí. Sí. Para los brazilians, dinos. Oh, wait. We did get confirmation that that story is correct. Maybe not mine, pero la historia tuya. Sí, creo que es la historia de Hilda. La de Hilda. Eso fue cuando Hilda contó. ¿Qué? Sí. Sí. Lo de el mar, lo de poner las velas en el mar en Brasil. No sé, eso es lo que yo conozco. No sé si. Y obviamente cuando decimos de tradiciones de un país, no hablamos de tradiciones de todo el mundo en un país. Por ejemplo, México es un ejemplo claro de que las tradiciones son muy regionales y dependen mucho de la cultura, depende mucho de la influencia de otros países. Entonces, obviamente el norte de México. Sí. Está muy influenciado por las tradiciones americanas. Así que vamos a comer Black Eyed Peas. ¿No conoces esa tradición americana? ¿No conocen esa tradición? ¿Ustedes comen Black Eyed Peas para la suerte? ¿Ustedes? ¿Yo? Los americanos. Claro que no. Black Eyed Peas. Bueno, míralo en la, búscalo en la, en el internet. Creo que no. Aquí para celebrar el año nuevo. Un besito y obviamente vamos a estar en, en, en su estado. Sí, pero no me van a venir a visitar, ¿cierto, Andrea? Pues debería ir a San Antonio. Sí, a mí me van a ir a San Antonio, pero bueno, no me vas a invitar a la fiesta, imagino, entonces. Yo, yo tampoco, literal, pero voy a estar allá. Bueno, es un nuevo lugar, un nuevo destino para, para año nuevo. Así que, bueno, celebren como celebran cuando, eh, ¿cómo dice el dicho? Cuando, cuando vayas a Roma. Ajá, ¿cómo es el dicho? Haz, haz como los romanos. ¿Qué ve? ¿Cómo que cuando, cuando, si no sé cuál dice, dices, pero no sé cómo va? ¿Papa Noel? ¿Es una cosa de Papa Noel? No. ¿Quién? ¿Quién, quién, quién dice eso? Es un dicho, es un dicho tradicional. Eso, donde fueres, haz lo que vieres. Sí. Ajá. Cuando tú vas a un lugar, tú haces, te comportas como se comporta la gente de esa, de esa región. Así que si vas a celebrar como los, las personas de San Antonio, disfruta. Sí, sí. Cuando en Roma, Jews, los romanos también. Exactamente. Entonces, vamos, vamos, vamos a Colombia con seis papas. Vamos a Colombia cuando vamos. Sí. 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 Y con él, entonces, nueve papas. Nueve papas. Vamos a poner las papas en una persona, no, abajo de una persona, de la cama. De la cama de una persona. De la cama de una persona. Ajá. Y somos colombianos ahora. Bueno, para todos, para ustedes especialmente, Andrea y Ryan, un muy feliz año. Un año lleno de éxitos, de paz, de tranquilidad, de muchas satisfacciones y de mucho amor. Y para los seguidores, por supuesto. Muchas gracias, muchas gracias. Y a ti, y los seguidores también, pero a ti también. Gracias. A ti también, Elda. Y muchísimas gracias por todo siempre. Porque yo no. Ay, quiero decir. Yo no pude, yo no pude, no, ay, yo no podía hablar, no, yo no podría hablar en español si, oh my God, why did I choose this size? Sí, tú puedes, tú puedes. Si no fuera para ti. Muy bien, este es un regalo maravilloso que me hago en el subjuntivo. Sí, I should have selected a different sentence. Un frase diferente que es muy fácil, pero bueno, whatever. Bueno, muy bien. Los quiero mucho y a nuestros seguidores, gracias por seguirnos. Feliz año a todos. Sí, 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 muchísimas gracias a ustedes. Thank you guys so much. We appreciate it. Te quiero, te quiero, te quieren mucho. No, los quiero mucho. Los quiero mucho. Los queremos mucho. Adiós. Ok, bye. Bye. Bye.